Música 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 Que bonito es regresar a Youtube Música 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 el álbum y mucho más que antes de todo esto les quería agradecerles porque ya estamos más de 300 300 y 7 suscriptores se los agradezco mucho de que se hayan sus vivido y sigamos así porque queremos llegar a los 350 porque esa es la meta ahorita y así si llegamos a los otros vamos a llegar más debemos subir más vídeos y pues alegría felicidad de amor cariño y de mucho no porque va a ser a venir algo muy increíble para ustedes para mí muy buena ediciones todavía no se estrenan tres proyectos cuatro proyectos 5 por el editor que está atrás el que va a hacer este vídeo va a editar todo va a poner uno dos tres cuatro días y cuántos proyectos sean porque no sé si cuántos proyectos voy a hacer pero bueno el primer proyecto se habla lo que es el álbum de mi hermosa gaby muchos se quedaron con esa cara de michael por qué subisteis esas canciones por qué subisteis a esos perros coreanos a ver antes de todo esto antes de juzgar antes de que vengan los haters sí por qué subisteis a canciones porque esa persona le gusta a esos tipo de literal coreanos literal antes de una secundaria así de verdad yo sea hasta ahí de su lado de ustedes madrid y esto antes de antes y estaba de su lado ustedes a menudo coreano coreano chino a poner luego lo componimos con ellas porque el ojo es que es muy bien es muy raro que hay coreanos ya los están invadiendo me cago todo a mí como bueno que es mi compañera que es mi álbum y si la verdad esas canciones son para ella literal son para ella se viene panorama si se viene panorama ya desde cuantos meses ya tiene que ir nuevo seguro ya desde cuando les estoy avisando desde sale este día y nunca salió sale este día y nunca salió pero ya se estrena el 25 de agosto de este mes ya literal se viene parodia y parodia animada no va a ser bien pan a lo mejor les voy a dejar en la comunidad si la tienen con la voz baja con mi voz o con algún original de ellos se viene instrumentales de acá todas las parodias que se van a hacer entonces no se preocupe pero sí o sea ninguna parodia ha faltado ningún instrumento a menos de que sea tan limpias a un tonto y digas michael ya te tardas es un buen de sacar un instrumental porque no lo sacaste el segundo proyecto se estarían preguntando mike porque sacaste las perrerías de grady yus y agarrar ya sacaste desde hace como dos años hace un año maíz del vídeo se me dio la idea que ahorita les va a aparecer ahorita por favor editor aquí va a estar lo que es el canal de mi compañera aquella 15 gamer que es la que me dio la idea de hacer como una cronología de de su inicio de sus principios del personaje hablamos de mi personaje del perro amarillo se estaría hablando desde sus inicios de como era pequeño como conocía a esta persona y de la para cuantos episodios va a tener la temporada 1 va a tener más o menos como 23 23 episodios de esa temporada 1 la temporada 2 se viene la mayexco se va a explicar todo para que gaby se entienda al porqué salió su serie y sus álbumes y si ahorita van a salir tres álbumes y luego ya les comentaré en la comunidad entonces a mi ese vídeo se le dio la idea y a mi hermana se lo agradezco a que hagamos la cronología de sus principios de él y a sus finales de la temporada final entonces se viene una serie increíble se habla de como va a ser el show del canal como vamos a estar subiendo los vídeos como estaríamos trabajando con ustedes para que no se me aburran no se me entretengan no se me suscriban porque es más corto para mí que volver a subir otra vez pero por favor por favor editor ponme lo que es toda la semana completa espérame que luego ponía para atrás para que me vayan a oír sabemos que en esta semana en esta semana contando con este domingo qué tal te vas a subir el vídeo esperemos a lo mejor se sube en la noche el lunes lo que se subió es un vídeo el martes se subió que es parodia miércoles y jueves fueron parodias viernes bueno se subieron dos juegos el mismo viernes porque la cajetíe y me acordé que tenía que ser para el viernes para contarla como semana completa pero la cajetíe entonces el viernes se volvió a contar otro vídeo se subió otro vídeo más no el sábado se subió a lo que es la serie de las perrerías de gaby justin temporada 1 y ahorita se está apuntando como blog cómo va a ser esto entonces pongamos toda esta semana si la cabe de nuevo de cagar otra vez el vídeo en la edición de este nuevo pero así una semana ya de que otra vieron que unos semanas vi todos los vídeos completos entonces la semana que viene se va a subir lunes y miércoles viernes y sábado y domingo vídeos para que para que ustedes no se aburran y los días que se puedan se van a estar descansando para poder y también para que los domingos hagan los indirectos valencia también se viene a otro proyecto que son parodias juntas con otra parodia y otra parodia que son iguales como que la parodia musical de love shot mike reni se está haciendo la vida ya tiene 600 visitas ya liderados a nuestro frente de que una parodia se hizo real viral entonces para juntar las parodias vamos a hacer esto probador y todo lo ponerme las canciones aquí entonces sería tu eras quien si yo quiero dormir juntas sería sonríe más dos y sonríe más tres también van a ser juntos no besos y sonríe más sería esta junta también se viene la mejor canción toma tu martillo y otra parodia y otras parodias más se vienen más en el canal entonces no te lo vayas a hablar porque es uno de los trabajos que vamos a estar trabajando pero nos vemos en el siguiente vídeo no lo voy a decir pero porque es un blog literal porque estás editando todo lo que es el canal yo creo que es nuevo y ya en la maya expo se les va a explicar si se va a hacer cambios en el canal se va a venir nueva intro nuevo este nuevo otro logotipo la marca de agua quién se sabe no probar y nos vemos y quizá de si se venga algo increíble chau